Música Mi cortita siempre abajo del asiento Me gusta escuchar la música de viento Soy humilde de aboto Soy alegre, sí señor De repente me voy pa' Guadalajara Tan con los cabos también puerto Hay harta pero en el rancho es mejor Allá no hay comparación Siempre gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita no traigo ni un pendiente Mejor me rolo un gallito de la verde No me preocupo por billete Espera más y se la tubo ahora con Beteba Música 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 De morro yo siempre tuve mis carencias Pa' acabar la noche termine la escuela Pero miren donde estoy Música Poco a poco pero ahí voy Música 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 A lo mejor yo no tendré un doctorado Pero si hay para gastar Música 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 Siempre gusto junto a mis amigos Me reservo el nombre y apellido Ahorita voy pasando en un race Saben que no me preocupo por billete Música Ya me despido de ustedes Música 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 Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Música Fuiste la única persona Música Con la que podía ser yo Música Música Ahora ya acabo Música Música Y acabo todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Música Junto a mi Música 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 Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mi Música Música Corazón por ti Música Y acabo todo eso lindo que te di Música 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 Recuerdo cuando salías Y en mis brazos te dormías Música 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 Y acabo todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Música 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 ella vi que hasta los subes en la foto detestado Si de fotos tienes tu tele, voy a nada En fin Música Hoy ya soy feliz Música Música Y acabo todo eso lindo que te di Música Música Te apuesto, de los temas originales Dice más o menos Gracias Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Me te va, chiquitita Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Los corrientes originales El güero de sus amigos de Marquemep Dice más o menos Así Jálese viejo El güero de sus amigos de Marquemep El güero de sus amigos de Marquemep Yo no soy lucido Mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los envidiosos Verán como los detesto Porque no más hablan por hablar Vacas de billetes Produciendo diariamente Pues mi meta ha sido Duplicar Odio las mentiras Pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y la cruda elota Llevo en mi pecho ranchito Que no he de olvidar Fue donde viví mi infancia Pero ya tengo ganancias Y gracias ya andamos bien Vestidos a patito fino Lo que me miran a portar Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar Esto es Marquemep Ya sabes No soy traficante Pero festejo a lo grande Y con amigos jalo un buen bandón Tengo mil veinte años Y el que ocupe de mi mano Tendrá cien por ciento Mi apoyo Ni rico ni pobre Pero tengo lo que quiero Y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco Al viejón por sus consejos Y por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida Porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado Pero nunca me han quebrado Todo gracias al señor De arriba que me cuide Y me protege todo el tiempo del mal Por el valle ruleteando En mi carro ando zumbando El güero se oyeme en el tal No se ha prevention de mí Tendrá Música 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 Mi amor, te quiero, te adoro No puedo parar yo de pensar En ese cuerpo perfecto, tan tierno Quisiera tocar tu carita Y hacerte sentir la mujer más hermosa Hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna, abonaste mil veces Como aquella vez que llegamos al baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hicimos mil travesuras en la cama Para recordar que sigo siendo dueño de ti Hicimos mil travesuras en la cama con rosas Hicimos mil travesuras en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Hicimos mil travesuras en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Hicimos mil travesuras en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tener Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Te dan ganas de llorar Solo de imaginar estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Un buen nitro Un buen dato A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar ese error A veces que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Que siento por ti Que siento por ti De mí being No 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 Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te vi Te va, mi hija Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero viene algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo es Y acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te vi Ya acabó todo eso lindo que te vi Ya acabó todo eso lindo que te vi Ahí te va chiquitita Compáñeme Y ya sabe que es para ella Copa chato Si suena la banda en un vestido de San José California Pasa noche así veo que te quiero más Contigo todo eso lindo que te quiero más Contigo todo es perfecto Algo que no puede explicar Me encanta cuando me pierdo en tu piel Tus ojos cuando me miran Me hacen estremecer Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron Mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tenga fin nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Mil gracias por existir Yo que ya no quería saber del amor Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Y es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tenga fin nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Y así suena la banda Nube Stil de San José, California La mera cajeta ¡Uh! Ya no seas tan especial ni tan mala Mejor hazme casi de volada Te llevo a la luna y también las estrellas Y hacerte tocar cada una de ellas Y así el tiempo se nos fue pasando Y en caliente me fui enamorando Y me animé a robarse un besito Gracias por seguir y estar aquí conmigo Y es que tú me encantas con esa mirada Que me avientas tú Cintura me provoca tantas cosas Y es que tu voz Mi sol me lleva derechito al cielo Mi amor Te quiero junto a mí Por siempre Entiéndelo Siempre que salimos a pasearnos Tú eres la que escoge a dónde vamos Pero la verdad también es lo de menos Con que te tenga conmigo Con que te tenga conmigo estoy contento Me gusta bastante y bien lo sabes Que de mi corazón Tiene la llave Tiene la llave es tus ojitos Me enamoran cada día Y la llave es tu voz Y es que tú me encantas con esa mirada Y es que tú me encantas con esa mirada Y es que tú me encantas con esa mirada Y es que tú me encantas con esa mirada Y es que tú me encantas con esa mirada Y es que tú me encantas con esa mirada Me gustas tanto que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz de darte mi vida Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas Porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar a tu lado Eres divino Con tu sonrisa Que me fascina Te ves tan linda Que no hay palabras Que te describan Sacrificarme por un beso tuyo Sería un honor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Porque me gustas, porque me encantas Porque te amo Porque me gustas, porque disfruto Estar 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 a tu lado Estar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.